La cuarta ola de COVID-19 llega a Estados Unidos. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. En este video estaremos hablando de dos situaciones fundamentales, cuarta ola en Estados Unidos y su causa, la variante Delta. Recientemente, la directora de CDC de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la doctora Roquel Walensky, ha hablado al Senado norteamericano para llamar la atención sobre la presencia de la cuarta ola de COVID-19 en Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido a partir de abril del año 2021 una reducción notable de casos. Allí progresó bastante inicialmente la vacunación, sin embargo, se ha detenido y parece aplazarse la inmunidad de rebaño. Esta doctora Roquel nos llama la atención en el sentido de admitir que está haciendo presencia la cuarta ola de COVID-19 en este momento en Estados Unidos. Y la cifra es notable. El 83% de todas las variantes circulantes de COVID-19 es la variante Delta. El virus SARS-CoV-2 sabíamos que podía mutar, podía cambiar. Hoy tenemos la variante Alpha, Beta, Gamma, Delta, Delta Plus, Lambda, la variable Epsilon y muchas más. Se agotarán las letras del alfabeto griego para denominarlas. La variante Delta, que originalmente surge y se identifica bajo secuenciación genética en la India, hoy está en un 83% siendo la causa de los nuevos infectados en Estados Unidos y siendo la causa de un aumento notable en las últimas dos semanas del número de infectados y nuevamente hospitalizados y nuevamente ocupando camas en cuidados intensivos. Hoy su presencia está en Arkansas, Florida, Missouri, Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Tennessee y Texas. Estos estados de Estados Unidos hoy tienen el mayor aumento del número de casos. Y es allí donde se ha cuantificado su presencia. Y el 83% de todas las causas de infección hoy en Estados Unidos es por la variante Delta. Por lo tanto, la responsable de la cuarta ola en Estados Unidos pasa a ser la variante Delta. Y eso tiene alarmada a la comunidad mundial. Esta variante Delta sabemos que está presente en más de 100 países ya en el mundo entero. Sigue viajando a través de las formas de viaje en el mundo entero. Sigue invadiendo países. Y hoy es la principal protagonista de la pandemia por COVID-19. Ahora bien, la doctora Roquel Walensky es suficientemente clara en decir su presencia mayor está en los no vacunados. Son los no vacunados los que están haciendo que esta pandemia se siga extendiendo en el tiempo. También es clara en decir, también se ha presentado en vacunados con una muy pequeña frecuencia frente a los no vacunados que tienen su mayor carga de presencia. Y allí nosotros tenemos que advertir que la estrategia de vacunación sí parece tener una alta eficacia en las personas vacunadas frente a los no vacunados. Eso también prueba que las vacunas, si bien no son 100% eficaces para estas nuevas variantes, sí constituyen una altísima eficacia. Puede que no sea el 100%, pero tienen una alta eficacia. Hoy son responsables de más del 80% de las infecciones que se están provocando en Estados Unidos hasta el punto de que se admite que ha llegado su cuarta ola. La estrategia de vacunación no es perfecta. De lo contrario, todas las vacunas dirían que serían el 99.99% de eficaz. Y lo mismo para la seguridad. Puede que no sea la estrategia perfecta, pero notablemente ha contribuido a disminuir el número de infecciones en el mundo. Y frente a estas nuevas variantes también resulte eficaz, no al 100%. Hay personas vacunadas completamente que han recibido la infección, la han sufrido, incluso algunos se han hospitalizado y incluso algunos han fallecido. Su proporción es infinitamente menor, pero allí estamos ante esta posibilidad. La variante Delta es la responsable hoy en Estados Unidos de su cuarta ola. Si demoramos para obtener inmunidad de rebaño, esto seguirá pasando con nuevas variantes y esta pandemia se prolongará en el tiempo y seguramente nos llevará muchos años hablando de la misma. Y es probable que se quede viviendo entre nosotros. La estrategia de vacunación imperfecta es la estrategia que tenemos hoy en nuestras manos. La estrategia de un tratamiento eficaz, seguro y en manos de toda la humanidad no llega, todavía no se tiene. Por ello nos podemos o nos tenemos que aplicar a dos estrategias. La estrategia de vacunación y la estrategia de la bioseguridad. Cuidado con el uso de la mascarilla, distancia de dos metros o más con las demás personas, no vida social, no reuniones, lavado de manos 20 a 40 segundos, con agua y jabón y luego desinfección, también limpieza y desinfección de superficies y también el aislamiento de toda persona que tenga síndrome gripal, para que con una prueba confirmemos si se trata de COVID-19 o de otro cuadro gripal. Si esta información te parece útil, dale like o me gusta el video. Recuerda compartirlo con tus contactos, suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas notificación de nuevos videos. Nuestro propósito es cuidar personas, cuidarte a ti, que tú también cuides al que tienes cerca. Podríamos todos formar una comunidad de cuidadores y todos deberíamos dirigirnos a cuidar el planeta Tierra, seriamente amenazado por el cambio climático, que es el estrés del planeta. Nos vemos en un nuevo video.